Las lloviznas que han caído en el país en los últimos días son normales para estas fechas, pero esto viene a beneficiar el ciclo de apante, dijo Rosa Matamoros, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Esta humedad favorece esta cosecha, esta siembra de apante, en vista de que es humedad que está disponible para el cultivo. Y esto asegura de que haya disponibilidad suficiente de humedad para que haya un buen desarrollo de la planta y posterior llenado de grano. Diciembre y enero es normal tener influencia del fenómeno conocido como frentes fríos. Y este fenómeno trae humedad que es lo que se manifiesta a manera de algunas lloviznas, nieblas, neblinas. Y este, bueno, sí, es normal para esta época del año. Siembra de apante sí favorece porque hay humedad disponible que va a favorecer el desarrollo apropiado del cultivo, en este caso frijol, que mayoritariamente se siembra en esta época. Matamoros expresó que los principales beneficiados son en la zona norte y en Río San Juan, que es donde se siembra este ciclo, sobre todo en el rubro de frijoles. El ciclo de apante se practica en las zonas que son un poco más húmedas en nuestro país. Esto es en el departamento de Río San Juan y algunas zonas de Ginoteca, Matagalpa. Es una siembra que se da en este periodo en el que estamos. La siembra se establece más o menos en diciembre y la cosecha se está obteniendo entre los meses de marzo y abril.